Lightyear es una buena película que me llenó el corazón, pero... Tampoco es nada nuevo. Esto es Lightyear. Ustedes ya saben el rol que esta película juega dentro del canon de Toy Story. ¿Y saben algo? A mí me gustaría dejarlo así. No voy a contarles nada de la trampa. Es muy bonito ir descubriendo los guiños y las referencias a Toy Story tal y como van surgiendo y que te hagan decir, ah, por eso el juguete es así. Lo único que se tiene que saber es que esta es la película que Andy vio que lo hizo enamorarse de Buzz Lightyear. Ahora vamos a ver el origen de ese juguete. ¿De dónde viene? ¿Quién es el cadete espacial? ¿Cuál es su misión de vida? ¿Y cómo es que Buzz Lightyear? Efectivamente, tenía pelo. Básicamente es todo lo que yo esperaba que fuera Los Increíbles 2. Los Increíbles 2 tuvo la oportunidad de hacer algo nuevo y conseguir su propia identidad. Tenían todo para hacer algo nuevo. Para los personajes, para la animación, para Pixar. Y... lo estropearon. Se quedaron estáticos exactamente en el mismo punto. Lightyear no desperdicia su oportunidad para crecer y encontrar su propia voz. Están todos los elementos de voz que conocemos en Toy Story. Y es genial cuando te vas dando cuenta de que, ah, ahí es donde consiguió su láser. Ah, ahí es donde obtuvo sus alas. Ah, por eso la caja de juguete se ve como nave espacial. Más la razón por la cual me gusta esta película es que no solamente se limita en decir, ah, por eso Buzz es así. Sí, esta es la explicación. Lightyear es su propio mundo. Y admiro bastante que, en esencia, esta es la primera vez que Pixar está haciendo una película de ciencia ficción. Wally también podría entrar a esa categoría. Pero a lo que me refiero es que Lightyear se entrega a esa atmósfera de películas noventeras de ciencia ficción, como Star Wars, Star Trek y otras más. Con naves espaciales, robots asesinos, razas alienígenas amenazantes, bien contra el mal. Dentro del catálogo de Pixar, no hay ninguna otra película que se compare a los visuales que Lightyear es capaz de ofrecer. Ya Pixar recrea la realidad y te hace un realismo caricaturizado tremendo. Abandonan todo lo familiar, lo que ya conocemos, para lanzarte al espacio, reconociendo lo hermoso, imponente y terrorífico que es. Y cuando la película toma ventaja de estas situaciones tensas, cuando vemos a Buzz luchar por alcanzar la hipervelocidad, cuando te envuelven en la abrumadora nada del espacio y se lanzan a este esperándolo mejor, son momentos tan escalofriantes como hermosos. Y resulta que Lightyear también es una de las películas más emocionantes que Pixar haya creado. Podrá haber durado una hora cuarenta y cinco, casi las dos horas, pero para mí se sentieron como veinte minutos. Estuve tan maravillado por todo que no pude evitar pasármela bien. Y es que Lightyear, a pesar de ser una película noventera de acción, su fortaleza, al igual que todas las demás películas de Pixar, está en los sentimientos. Aquí tratan de darte lecciones acerca del trabajo en equipo, sobre el perdón a uno mismo y el siempre tratar de seguir adelante. Y por más predecibles que sean esos mensajes, llegan a funcionar muy bien, por una razón. Y su nombre es Buzz Lightyear, guardián espacial. Amé, amé, amé con todo el corazón que este Buzz Lightyear no es Chris Evans, no es el Capitán América. Es el mismo maldito Buzz Lightyear que ya hemos conocido. Cuando conocimos al juguete, este era un neurótico intenso controlador. Y me pareció muy apropiado que este nuevo Buzz es igual, solamente que más humanizado. Y creo que resulta ser uno de los mejores protagonistas que Pixar nos ha entregado por la cantidad de capas que tiene. Es el Buzz clásico, es intenso, está obsesionado con la responsabilidad, con el deber, no confía en los demás. Y no porque sea odioso o apático, solamente que sufre de ese complejo de héroe. Donde está dispuesto a sacrificarse a sí mismo cualquier día de la semana, con tal de estar a la altura de lo que son los guardianes espaciales. Por lo cual sus intenciones son buenas, es un héroe. Pero también su forma de actuar puede ser egoísta, solitaria y bastante obsesiva. Es por eso que una de las fortalezas principales de esta película es que es una historia acerca de mostrar tu vulnerabilidad. Y no solamente eso, también aceptarla de los demás. Y poder complementarse, poder aprender a trabajar en equipo sin sentirse superior y a los demás verlos como gente inútil. Es una película que te invita a dejar la fragilidad del ego y la aprehensión de la responsabilidad. Por tratar de compartir y crecer comunidad junto a los demás. Ahorita voy a hablar del resto del equipo. Pero Easy, a pesar de que me llegó a desesperar en demasiadas ocasiones. Es el otro extremo de la balanza, es alguien incompetente, alguien que no tiene experiencia. Pero quiere rendirle homenaje a la antigua compañera de Buzz. Quiere poder llamarse a sí misma, guardián espacial. Trabajando juntos es como pueden aprender de ambos y darse la vida que siempre han querido. Y miren, llevo todo el review con esta taza del gato. Tenemos que hablar de Sox, porque maldita sea, lo amé. Sox es fantástico, Sox es adorable, Sox es genial. Miren, es un maldito Deus Ex Machina. Si este gato no estuviera en la película, nada se lograría. Nada se podría y no llegarían a ningún lado. Es una herramienta del guión Deus Ex Machina, pero maldita sea, tiene personalidad. Al final de cuentas, es un animal de apoyo, un compañero para Buzz que lo ayuda a salir de su cascarón. Y es que en general, la película es algo así. La película es como Sox. Es conveniente y es una puerta gigantesca donde todos los guionazos pueden entrar. Tienen mucho carisma, mucha personalidad, mucho estilo, pero te simplifican la historia demasiado. O sea, hace que al final de cuentas, tiene esa emoción y diversión que tendrías en una película de los años 90. Pero también es muy simple, no busca tanto la lógica, no se da el tiempo para darte explicaciones. Solamente es diversión, diversión, diversión. Como una película noventera de acción. Y es que quedan tantas cosas abiertas y tantos cabos sueltos al mantenerse como esta película simple y divertida. Porque, por ejemplo, ¿qué es el maldito comando espacial? A ver, ¿quieren decir que toda la gente que se quedó varada en este planeta siguió como el comando espacial cuando hay otro comando espacial en otro planeta que dijo No, pues nipex, ya ni modo. Tuvimos a los dos mejores cadetes. Ah, qué lástima perderlos. ¿O acaso toda la gente que Aisha y Buzz estaban transportando son el comando espacial? ¿A dónde iban? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué viven así? ¿No hay planetas? ¿Viven en una nave todos al mismo tiempo? O sea, ¿qué? ¿Qué? O cuando ya están en el planeta y que duran un año construyendo todas las instalaciones para poder recuperar algún día la hipervelocidad. Dicen que explotaron los recursos de este planeta, pero... O sea, ¿qué recursos? El planeta está mega vacío, súper desértico. ¿De dónde sacaron el material o las herramientas para construir vigas y grúas? Es que no te muestran esa clase de detalles y su narrativa cada vez es menos convincente. Tienen un mundo y una esencia propia lejos de Toy Story, pero nunca acaban de construirla. Te dejan en un rango muy vago, donde cualquiera de nosotros tiene la tarea de llenar los espacios, pero no se trata solamente de eso. Y eso termina dejando a Lightyear como un maldito queso suizo. Una cosa que de verdad no me gustó para nada fueron los personajes secundarios, o mejor, cualquier personaje que no haya mencionado ya. El nuevo comandante solamente está ahí para ser el antagonista, que nuevamente obliga a Buzz a actuar como actúa. Porque si no hubiera un personaje que tratase de oprimir a Buzz Lightyear, entonces no habría película. E incluso al final, cuando ya todo está resuelto y conoces más a este sujeto, te empiezas a preguntar qué hubiera pasado si Buzz se hubiera esperado una hora. Quizás todo lo hubiera salido a todo dar. Pero tenemos que construir una situación para que Buzz quiera actuar por su cuenta, para que sea el llanero solitario. La anciana convicta que es compañera de Buzz, es muy básica. Lo que acabo de decir de ella ya la resumió y nunca trae más volumen para ella o para otro aspecto de la película. Es vieja, es convicta y sabe hacer bombas. ¡Listo! Ah, quien verdaderamente fue una patada en los bajos fue Mo Morrison, el personaje de Taika Waititi. ¡No hace nada bien! Es súper incompetente y sí, es parte de la lección que Buzz tiene que aprender. No menospreciar a los demás, no exigir la perfección de otros como la de uno mismo, trabajar en equipo. Pero mientras que esta enseñanza funciona con alguien como Easy, aquí siempre te estás cuestionando ¿Por qué sigues aquí? Y lo peor es que la película trata de hacernos sentir mal a nosotros como audiencia y al personaje de Buzz Lightyear por estar irritados con él y por su maldita... ¡Ah! ¡Incompetencia! Pero es que ¿Qué otra opción tenemos? Estamos atrapados entre la vida y la muerte y este sujeto no sirve para nada, nos está echando para atrás. Pero ¡Ay! ¡Pobrecito! No seamos tan duros con él, hay que darle unas palabras de aliento porque él hace lo mejor que puede. ¡No! ¡No solamente funciona así! ¡Nunca lo redimieron para mí! ¡Siempre fue una molestia! Y ahora, para cerrar, hay que hablar de algo extremadamente importante. Zork Zork es de las partes más fascinantes de Lightyear y es algo bueno y algo malo porque trae a la mesa conversaciones importantes acerca de vivir en el pasado. Como si uno no es capaz de perdonar, olvidar y seguir adelante, se queda atrapado en un estado mental por siempre. Cuando la vida ya dejó esa época atrás y continuó sin nosotros. La relación que guardan Zork y Buzz es sumamente intrigante y cuando se da la gran revelación, no puedes evitar más que ahogar un suspiro. Pero nuevamente, como todo está tan simplificado, esta nueva trama es apenas algo breve dentro de la historia y nunca llegan a explotarla tanto como pudieron haberlo hecho. Es una revelación importante y contundente que se esfuma inmediatamente por querer apurar las cosas. Por querer hacer más breve el viaje de Buzz en lugar de tomarse su tiempo y darle su espacio a cada cosa importante. Mis amigos, Lightyear es una buena película que creo que hará valer tu tiempo, pero que no está a la altura de otros trabajos de Pixar. Es más una película entretenida, palomera de acción, que cualquier otra película sentimental y profunda a la cual ya nos tienen acostumbrados. Y quién sabe, a pesar de que aquí también intentan ser sentimentales, a lo mejor es nuestro error ya estar esperando algo así. Sea como sea, quizás no sea la mejor película de Pixar, pero vaya que salí satisfecho. No me molestaría que una secuela tratase de llevarme al infinito y más allá. Mi calificación final para Lightyear es un 7.6. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué es lo que opinaste acerca de Lightyear. Y dime, ¿cuál sería un buen personaje de Pixar para que tenga su propia película en solitario? ¿Y por qué es Elastigirl? Quiero dedicarle este video a Santiago Rafael. Mi querido Santiago Rafael es miembro del canal. Él picó el botón de unirse que está aquí abajito. Así que lo menos que puedo hacer por él es dedicarle este video de Lightyear. Mi querido Santiago, tú eres mi compañero. Yo te digo hasta el infinito y tú tienes que poner tu dedo y decir, y más allá. Gracias por ser mi compañero. Gracias por apoyar el canal. Gracias por poder apoyar Caja de Películas. Quiero darle un agradecimiento a todos los hermosos miembros del canal. Muchas gracias por apoyarme. Muchas gracias porque cada vez seamos más. Ustedes son los mejores chicos. Gracias, gracias, gracias. Ustedes son mis guardianes espaciales. Como siempre pueden encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más.